Hay que elegir bien la caja, ¿eh, chavales? Hay que elegirla bien. Bueno, objetivo, yo siempre, de verdad, estoy ya muy cansado de cada opening decir, ojalá me quede el cuchillo. No, tío, si me lo quiere dar, que me lo dé. No lo voy a pedir, me suda los huevos, no quiero cuchillo. Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas, donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins, consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños. Y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción, ya que tengan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club. Skin geniales para todos. Póker hace una semana, más o menos, una semana más o menos. Frase mítica y épica para recordar. Si a este vídeo de Caja Porky de Hacker dejáis muchísimo apoyo, muchísimos me gusta, y pasamos los 20.000 me gusta, de verdad, yo habrá un próximo. Toma, por listo. Pues sí, chavales, así de inteligente soy y tan, tan, tan inteligente que... Vamos a repetir la apuesta. Además le voy a poner ya tono de que me falta un agua. Si este vídeo llega a más de 20.000 me gusta en la primera 24 horas, habrá un nuevo episodio de Caja Porky de Hacker en esta semana, en este año. No jamás, en este año. Y ahora sí, me toca a mí. Ha vuelto póker. ¡Bueno, boys! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Extra. El día de hoy volvemos con la serie de Caja Porky de Hacker. No sé de qué va a póker, es que estoy muy perdido. Yo te sigo, bueno, es que... Bueno, pues para que nos hagamos una idea, llevo varias semanas sin conseguir nada bueno en openings. Todo el mundo está consiguiendo cosas geniales, todo el mundo está sacando ese cuchillo por todos los lados, y dentro de la sección de todo el mundo no entra Black. Tenía que hacer el chiste de Black. Es que me he enterado de que llevas 2.000 cajas sin que te caiga nada amarillo. Así que desde aquí mi más sincero pésame. Bueno, chavales, para todos aquellos que seáis nuevos, vamos a expectar una partida de hackers y tantas kills como consiga el hacker, cajas vamos a abrir. ¡Qué guapo! Me ha quedado un... ¡Overwatcho! Descargamos las pruebas. Vamos a ver qué es lo que tenemos el día de hoy. Cuando le damos a examinar pruebas, pasan dos cosas. La primera de ellas, que la partida acabe de comenzar. Yo me froto las manos, pocas cajas. La segunda de ellas, que llevemos 20 rondas, que sea la ronda 10-10. Yo ahí me cago, porque al momento de darle al tabulador, tengo que abrir al final de la partida tantas cajas como kills haya hecho. El tío, estamos en la ronda 14. Lleva a Bunnyhop. No hace bien el Bunnyhop. Me está entrando un Iptus cerebral ya mismo. Y me da mucho miedo darle al tabulador. ¡Wow! Bueno, siempre falle... No, no, o sea, están tonteando ya con él. Lleva... Es que no le quiero dar. Como siempre en esta serie, por supuesto, tenéis aquí ahora mismo una caja. Sin número, porque no sabemos cuántas tenemos que abrir, pero es que en el momento que haga... ¡Ja! 21. Me cago en tu prima. 21 cajas. Y con esa, 22. Pues nada, la sumando, ya al final de la partida abriremos tantas cajas como kills haya conseguido este puto sinvergüenza. ¡Conclusión! 20.000 me gustan las primeras 24 horas de este maldito vídeo. Y antes de la semana que viene, del mismo día de esta semana, pues nada, tendréis un nuevo vídeo de esta magnífica serie. A ver si tenemos suerte. El día de hoy nos sacamos un aguante gracias a un hacker, macho. ¡Qué bonijón más horrible! Por favor, suéltalo, W. Es que me da un Iptus cerebral. ¡Wow! Falla la bala. ¿A que se la pega otra vez? Casi vomita. 23, 7. 23. 24. 24. 24 cajas de momento. Bueno, cambiamos de lado. Ronda de vivas. Me encanta ver siempre esta ronda en los hackers. Es de locos las mochas que pegan. Ojo, se pilla, Deagle. No hagáis eso, tío. No hagáis eso, de verdad. O sea, voy a aconsejar algo. Deagle en ronda 1 no se hace nunca. Lleva 24. ¡Wow! Le ha metido. ¿Le ha metido 2? ¿Le ha metido 3? Se podría haber hecho 100. Si lleva hack, se podría haber hecho 100. Está tilteadísimo. Aquí se pone a mirar a su luz y a mí me da otro Iptus cerebral. Llevo 2 en este vídeo ya. Su madre la ha llamado. Sí, la ha dicho hacker. Vente para aquí que tienes que poner la mesa que vamos a comer. Y tu padre, como venga de trabajar y la mesa no esté puesta, nos va a dar de hostias a todos. Solo queda él. Está FK. ¿Lo van a echar? Se mueve. Falla todo. ¡Wow! Se vuelve al primero. Recarga. 22 balas. ¡Cárgate! ¡Cárgate! ¡Ah! Lo falla a este hueón. 26-9. Bueno, mete un humo que va a rebotar claramente. ¿Qué humo es ese? Es el peor humo que he visto en la historia de la humanidad. Pero él lo ha tirado convencido de que es bueno. Las utilidades que utilicéis, que por eso se llaman utilidades, porque se utilizan siempre que las lancéis... ¡Hostia, qué bunnyhop! Cuando hagáis bunnyhop, soltadlo W, por favor. Da mucho cringe ver esto. Es como... Me muevo de izquierda a derecha porque yo que sé, porque me han dicho que se hace así. Vaya flash, tío. La has pegado. Eres un troll. Eres un troll. Lo ibas a humillar. Bueno, 27. Parece que se ha calmado un poco. 27 cajas. Cuidado, eh, que estamos hablando de 60 pagos el vídeo. A ver la flash. Buenísima, tío. Qué buena. Es lo que os digo. Siempre que vosotros penséis que la utilidad está... Está bien usada, tío. Si tú lo crees, está bien usada. Me tengo que empezar a jubilar de YouTube, ¿eh? Yo creo que ya va siendo... ¡Wow! 27. 27 cajas. Tienes uno ahí. O sea, mátalo. 28. Buenísima. Buenísima, de verdad, tío. Qué buena. Qué bien leído el juego. Bueno, te están dejando pocas kills, ¿eh? Eso me mola. 5-14. 28 kills. Bueno, no está mal. 28 cajas. Hay que elegir bien la caja, ¿eh, chavales? Hay que elegirla bien. Mira cómo va. Mira qué guargo. A ver. Ese humo va a rebotar. Yo no entiendo los humos de este tío. ¡Nada! El compañero de equipo. Vaya humo de mierda, tío. La has tirado en punto de A. Parece que eres del equipo terror. ¡No! Que va, tío. El humo es cojonudo. Ya está. Si tú crees que el humo es cojonudo, tu humo es pa' ti. Bueno. Bueno. Pues ya estaría, ¿no? 30. 30. Ya. Que se acabe ya el overwatch. Tenemos suficiente, ¿verdad? 30 cajas. Yo creo que vamos sobraos. Pues no. Todavía no. Todavía no ha acabado el holgorio. Pueden pasar muchas cosas cuando nos toca abrir cajas. Y es que la primera, que gracias a un hacker consigamos algo molón. La segunda... 29. ¿Por qué 29? ¿Por qué vuelvo para atrás? 32. Pueden pasar eso. Varias cosas. La primera de ellas, que nos caiga un cuchillo, unos guantes y digamos. Joder, muchas gracias, hacker. De verdad eres la mejor persona del mundo. La segunda de ellas, que no nos caiga nada y que nos caigamos en la madre del hacker. La de la mesa. La... Esa. La que le... Esa. Y la tercera de ellas es que... Yo qué sé. Que un perro nazca verde. También está la posibilidad. No vayas a D-Bel. No vayas a D-Bel, tío. 34. 35. 34. 34. Tranquilo. Se va a hacer a todos. 35. Es buenísimo. ¿Sabes dónde está? Hostia, qué flash. 36. 36. Guau. Bueno, pues trampas de precisión, si tenemos la duda. Trampas de visión. Otro tipo de trampas, demostrado más allá. Y conducta molesta. Eh, pruebas insuficientes. No ha hecho nada raro. Y diga algo que hay así de gente. A ver, contenedores y más, tío. ¿30 y qué? ¿36? 36 cajas que tengo que sacar. ¿Tengo dinero para abrir 36 cajas? Pregunto, eh. Voy a ir a por la caja de... Gama 2. ¿Por qué no? Porque tengo aquí un cojón. Y me gustan. Muchísimo. Bueno, objetivo. Yo siempre, de verdad, estoy ya muy cansado de cada opening decir. Ojalá me quede el cuchillo. No, tío. Si me lo quiere dar, que me lo dé. No lo voy a pedir. Me suda los huevos. No quiero cuchillo. Me venía un poquito arriba, la verdad. Nada, el cuchillo es de loser. El que saca un cuchillo es un perdedor. De hecho, quiero la revolución de Neon. Está atrás, recién fabricado. Recuperamos el opening. 46 pavos. Pasada por caja. Empezamos el opening. ¡Vamos, hacker! Esto va por ti. Por tu reporte. Por tu cuenta perdida. La primera caja sería la hostia, algo amarillo. Bueno, no sabéis. O sea, no quiero hacer cuentas. De verdad os lo digo. No quiero sacar las cuentas de las cajas que llevo abiertas sin que me caiga nada. Si sacamos las cuentas, os lo digo de verdad. Nos da un hip to server a todo el puto mundo. Y no es plan... Vale, de dos. Bueno, no está mal, ¿no? Una moradita ahí para romper un poco el hielo. Para decir, no todo va a ser azul. Pero te voy a meter la boya por el culo poco a poco. Y te voy a dar un poquito de gustirrín de vez en cuando para que no te duela tanto. Eso es petroglifo, ¿verdad? Suéltame algo rojo y dame el gustirrín. ¡Cuchillo! ¡No me lo quiero, por favor! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Coño! ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Y recién fabricado Flipknife! ¡Cuidado! Yo no sé lo que cuesta. Pero es un lore. ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Ay! Y la bromita Black. ¡Hostia! He visto lo que cuesta. Esto me gusta, ¿eh? Esto me gusta, ¿eh? ¡Vamos! ¡No se vea! ¡Ahí está! ¡450 dólares de Flipknife Lore recién fabricado! ¡Toma! 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 ¡Ahora sí, joder! ¡Vamos! ¡Hostia! Me parto la p***, tío. A mí me pasan cosas muy subreales, ¿eh? Os lo digo de verdad. Me pasan cosas muy subreales. Abro cajas todos los miércoles. Nunca. El otro día en un directo. 850 cajas sin parar. Una detrás de otra. Nada. Hoy. Segunda caja. Tercera. Cuarta. ¡Hostia! Como te quiero, Gaben. ¡Hostia! Como te quiero, Gaben. De verdad. Bueno. Cúchame. El mejor opening de la historia está por venir. En la cuarta caja un cuchillo. Dame otro cuchillo. Me da. Me da. Me da. Bueno. Es imposible. Yo os veré el cuchillo y me pongo... De verdad. Me altero. Me altero. Me puedo grabar ahora mismo 25 vídeos seguidos. Tengo muchísimo sueño. Pero me da igual. Puedo. Tío. Qué sensación lo del cuchillo. Y la bromita Black al principio del vídeo y me sacó un cuchillo. Black. Te quiero. De verdad. La broma era en plan coña pensando que me van a caer mierda si me saco un cuchillo. Dame otro. Es que no lo he pedido. Es el puto primer día que no he pedido un cuchillo. 450 palazos de cuchillo. Bueno. Bien. Recuperamos el opening. Y no solo eso, tío. Que recuperamos bastante. O sea. Esto equivale a 200 cajas abiertas. Ya está. Bienvenido todo lo que venga ahora mismo. De verdad. Todo lo que venga ya no me duele. Es bienvenida. Welcome. Un segundo cuchillo, tío. O sea. Dos cuchillos en el mismo vídeo. Sería... Hostia lo que sería, tío. Hostia lo que sería, tío. Los miércoles están gafaos. Los miércoles están gafaos. Nunca me caen nada los miércoles. Nunca, nunca, jamás, nunca. Entre semana hay sueltos. Me van dando cuchillos. ¿Por qué no te reservas toda la energía para el miércoles? ¿Gaven? De verdad. No se vive igual. De verdad os lo digo. Mirad que yo abro muchísimas cajas en el Skin Club. Que aprovechando e hilando tenéis 15% de bonos en la descripción. Si vais a abrir cajas, abridlas desde ahí. Esto no pasa siempre. Esto que estáis viendo de ganar pasta en Counter no funciona. Abrir Counter Strike cajas y ver que se acerca un cuchillo es una sensación. A Ney hace poco le cayeron sus primeros guantes. Si veis su vídeo, se pone las manos en el pecho en plan me da un infarto. No sabéis lo que se siente. Quien lo sepa, me alegro infinito. Pero es una sensación. Yo no lo puedo evitar. O sea, se me revuelve algo por dentro y uno lo grito. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Ya os digo que para mí el mejor opening que tengo en mi vida es un cuchillo y una roja con Stat Track. Si me cae otro cuchillo en lo que queda, se convierte oficialmente en el mejor opening que he hecho en mi vida. Y además con pocas cajas, tío. Eso es lo que mola. O sea, 5 cajitas. Plas, cuchillo. ¡Ojo! Hostia, qué susto me he dado. Me ha asustado, güey. Me ha asustado. He visto un color... Susto. Está reventada. Está reventadísima. Es tan deplorable, ¿no? Es que, o sea, hay un peor estado que deplorable porque esto está en ese estado. ¿Costará 15 pavos? Me gusta lo que está pasando hoy. 18 euros. Rosa ninguna. Pero mientras sigan cayendo estas cosas, yo no me quejo. Quería la revolución de neón. La he pedido con Statra recién fabricado. Me la suelta y en deplorable. Tampoco te vengas arriba. Buah, es que además el tema de conversación que estaba teniendo en el momento que ha caído el cuchillo ha sido bestial. Bueno, yo lo digo, chavales. Yo siempre lo digo. 20.000 me gusta para que haya un nuevo episodio de Caja por Kill de Hacker. Y de vez en cuando ocurren estas maravillas, tío. Vamos, gracias, Hacker. De verdad, gracias, Hacker, porque sin ti no habría sido posible. Eso sí, has perdido la cuenta, tío, pero porque eres un cerdo. Me estoy indignando ahora mismo. Ahora que lo piensas fríamente, me enfado, tío. Hago un directo. Hice un directo en Twitch con el título de hasta que no caiga un amarillo. No dejo de abrir cajas. Cuando llevaba 500 cajas abiertas, todo el mundo en el chat. Poker para allá, poker para allá. Bueno, mi Paypal. Mi Paypal se prendió fuego. Al final, tanta peña diciéndome, para allá, no merece la pena que deje de abrir. No conseguí el cuchillo. Pero, macho, hostia, 850 cajas y no me cae un cuchillo. Yo hoy en 5, hazlo equitativo, de verdad. O sea, el otro día haberme soltado uno y hoy ninguno. Lo habría preferido. Pero bueno, también te digo, hostia, qué maravilla. Cuando cae. Qué bonito es verlo aparecer. Qué bonito es verlo aparecer, de verdad. Última caja, chicos. Me encanta esta serie, tío. O sea, es maravilloso. La última. Meneíto. Guau. Las cajas de croma y gama, en general. Los cuchillos que te pueden caer son bastísimos. Bastísimos. Y me ha caído uno bastante decente. O sea, no me puedo quejar. Es que no puedo quejarme. Cuesta 400 euros. De las nuevas, de las nuevas. Vamos. Bueno, yo me despido. Me voy, me voy. O sea, me ha quemado. Me ha dejado reventado. No quiero hablar. Os lo he dicho en mitad del vídeo. Digo, no quiero hablar más. Es que no quiero. No quiero ahora mismo hablar más. Me voy. 20.000 me gusta. 24 horas. Siguiente episodio. A ver. I run away. I run away. I run away. I run away. I run away.